¿Qué tal amigos? Buenas tardes Saludos para mi amigo especialmente hasta la bella hermosa y vecina Venezuela ¿Verdad? Este, él fue el que se dio cuenta y me dijo ahí un comentario que no es el 22XC, claro que sí Amigos nuestros, este, quiero contestar a algunos de los amigos Nos dicen que, ¿Cuál de los drivers es el mejor? O ¿Cuál sería el mejor en este caso? Para la gente que le gusta manejar el rollo de los drivers Bueno, como, para hacer este video pedí el, pedí la autorización del amigo que me pidió preparar su, 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 su driver Que nos diera chancita de regresárselo hoy ¿Verdad? Para poder hacer este video Porque yo ya no tengo de estos, pero en un debido momento, trabajé yo mucho el 22XT Nuevamente, este video no es para los maestros, es para la gente que estamos aprendiendo ¿Sale? No queremos ofender a nadie, recuerden, la mejor intención es compartir el poco conocimiento que nosotros tenemos A través de estos 30 años dentro del mundo de la música ¿Sale? Entonces, recuerden que no nada más es el driver Tienes que saber, definitivamente tienes que saber cuál es tu mejor frecuencia Que para ti sería alcanzar, escuchar o de pronto obtener A mí me encanta que este trabaje, este se presta para agudo y súper agudo Si alcanza altas frecuencias, muy altas, muy altas Este otro driver, como lo pueden ver, este no, este, es más medio, trabaja más medio agudo Pero es, definitivamente para mí es más medio, ¿no? Yo en lo personal lo trabajo como medio Otra de las cuestiones, este el 2408 Que ya muchos lo conocen, la Audinium ¿Verdad? Es este, un buen, muy buen driver Muy fino, por cierto, también Me gusta mucho para, porque alcanza muchas frecuencias altas Y eso es lo que me gusta Una de las funciones que tiene que ver también, no nada más tu driver Tienes que tener en cuenta, qué tipo de trompeta, corneta o difusor utilizas Es muy importante el material, es muy importante las curvas, la hechura Porque todo eso es lo que te va a dar sonido Eso es lo que vas a obtener Entonces, es muy importante que cheques eso, ¿no? Este, hay veces que no necesitas tanta, tanta cosa Para que obtengas buenos resultados Y puedas, este, sacar el máximo provecho A todo lo que es, este, en este caso, pues tu audio, ¿no? Así que, un saludo para mi compadre El Chelas La gente de San Miguel Xosla Para la gente de San Miguel Analco La gente de Tlaltenango La gente de Nativitas La gente de Puebla La gente de México y de todo el mundo Venezuela, la gente de Argentina La gente de Puerto Rico Caray, de verdad, mil gracias Mil gracias a todos ustedes por compartir nuestros videos Mil gracias por ser parte de esta gran familia Este, productiva Que todo el mundo nos damos otra cosa más que aprender Quiero mostrarles aquí un poquito Vamos a mostrarles, ¿sale? Ahí están las frecuencias altas Ahí ya lo conectamos Ahora quitamos Bueno, no se lo voy a volver a conectar No se lo voy a conectar Sale, ahí lo estamos quitando Y ahora lo volvemos a meter Quitamos Metemos Es que es de seguro Por eso tengo que estar haciendo eso, ¿no? Pero bueno, definitivamente No le abro mucho Estoy dentro de casa Este, el espacio Pues una sala No tiene gran espacio Y como se pueden dar cuenta Quiero decirles Que como son frecuencias muy altas Y cuando sabes definitivamente Que frecuencia se maneja con este driver Que frecuencia se maneja con este otro Entonces definitivamente No necesitas gran volumen Acá les voy a mostrar un poquito en el poder Simplemente Tiene a lo que viene siendo el primer puntito Miren, ahí está Entonces es el primer puntito Lo que le damos Entonces definitivamente No ocupamos No ocupamos Gran, gran, gran Amplificador Para levantar O para trabajar O para aprovechar Estos drivers, ¿sale? Entonces aquí Quise poner este bajo Para que lo escuchen completo El audio Como se escucharía Con el driver En este caso El driver Y El bajo, ¿sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer Le vamos a dar Está Está cortado el bajo Ahora le abrimos al bajo Ahí está Ahora vamos a abrir un poquito más A ver si lo alcanzan a escuchar, ¿sale? Acá se escucha súper fino Clarito Nada molesta En driver Ni tampoco En el otro driver Obviamente Que se maneja como agudo Y realmente se escucha Súper bien Fino Claro No molesta Y creo yo que al final de cuentas Eso es lo que la mayoría de personas buscamos, ¿no? Calidad en un audio Pero ya, este Digo, ya depende del gusto, ¿no? Recuerden, no queremos ofender a nadie Mis respetos para todos los sonidos Para la gente que trabaja la música Grupos, solistas Sonidos, DJs Para todos ustedes Mis respetos Simplemente compartimos Algo de lo que hacemos Algo de lo que hemos trabajado A través del tiempo, ¿sale? Y recuerden que Pues síganos en nuestro canal Déjame un like Si de algo te sirve Esta información Y si no, pues también Déjame otro like No, no te creas Este Compártelo con tus cuates Con tus amigos Y te invitamos a que fuéramos parte De esta linda familia, ¿sale? Que no nada más somos nosotros No nada más soy yo Atrás de todo esto Hay una gran familia Una gran familia Que hoy es parte de nosotros A la gente que se comunica Y que tenemos como Suscriptores Pues nuestros suscriptores Somos amigos Mil gracias a todos ustedes De verdad La gente que nos llama a diario Gracias, gracias, gracias Que Dios me los bendiga Que tengan un feliz fin de semana Pásensela bonito Y recuerden Disfruten la vida Especialmente este día Que sea mejor que ayer, ¿sale? Cuídense mucho Y seguimos compartiendo Vamos a seguir trabajando Hoy tenemos que trabajar Con más cotabeles Ahí tenemos Hay que trabajar Con más cotabeles Hay que trabajar Con más poderes Bueno Hoy tenemos bastante Bastante trabajo Gracias a Dios Pero nos permitimos Compartir un poquito De información Para la gente bonita Que nos sintoniza Para la gente bonita Que está con nosotros Feliz, feliz, feliz Sábado Cuídense mucho Que Dios nos los bendiga ¿Sale? Gracias familia Gracias, gracias Y disfruta de la vida Como disfruta de una buena rola Disfruta de un buen libro Disfruta De la vida en su mal Gracias Nos vamos Y los dejo Con este pequeño tema ¿Sale? ¡Gracias! Hasta la próxima amigos Que Dios nos los bendiga Gracias